Colegas que estén de acuerdo con que mi persona y la propuesta siga como alcaldesa interina de la ciudad de Santa Cruz mientras dure la emergencia sanitaria, por favor sírvanse y levantar la mano. Hoy Angélica Sosa nuevamente vuelve a ser alcaldesa interina, esto debido a la solicitud de Percy Fernández, la cual se amplía hasta el 30 de abril. El día estaba de nuevo de concejal presidenta, convoqué al recibir la carta, porque fue hasta ayer mi interinato, de nuestro alcalde, donde indica que a través del consejo municipal se dirige al órgano de nuestra ciudad para solicitar la ampliación de la licencia temporal de mis funciones, así pone nuestro alcalde, mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional. Todos los concejales estuvieron de acuerdo, Sosa manifiesta que seguirá trabajando por la seguridad del pueblo. Ya fue aprobada por el consejo, cayó en mi persona la designación, yo debo agradecer al consejo de la ciudad por la confianza de los 11 concejales, tres fuerzas políticas, porque en este momento lo que estamos haciendo es trabajar por la población, trabajar por cada uno de ellos.